Los establecimientos hoteleros ya pueden solicitar la publicación de sus servicios en esta nueva plataforma que es completamente gratuita para los negocios interesados. Las empresas del sector turístico deberán inscribirse a través del área profesional de turismotorremolinos.es. Una vez solicitado el registro, el profesional, una vez aprobada su solicitud, recibirá su usuario y contraseña para acceder al área profesional y añadir sus negocios al directorio turístico. La web municipal de turismo de Torremolinos se estructura atendiendo a las cinco fases que el viajero social atraviesa antes de elegir el destino de sus vacaciones. Sueña, planifica, reserva, experimenta y comenta. Con un banco de más de 300 imágenes fotográficas y más de 100 artículos, tanto en inglés como en español, la web www.turismotorremolinos.es es una multiplataforma dinámica con un diseño funcional, amigable y atractivo que permite una navegación sencilla y rápida y cuyo diseño se ha basado en el Responsive Design, técnica que la convierte en una multiplataforma que adapta la web al dispositivo desde el que se visualiza. Esta web de turismo también ha trascendido al plano político. El grupo municipal de Costa del Sol si puede solicitó al equipo de gobierno que no se incluyeran en dicha web aquellos negocios hoteleros que no cumplieran con la normativa y los derechos de sus trabajadores e incluso aquellos que estuvieran por estos motivos inmersos en un proceso judicial en tanto en cuanto no existiera sentencia favorable para el establecimiento hotelero, algo con lo que se ha mostrado en desacuerdo el equipo de gobierno que ha incidido en que las decisiones judiciales pertenecen al ámbito de los tribunales y no a los ayuntamientos, los cuales deben regirse por el principio de la presunción de inocencia.